todo listo perfecto bienvenidos todos a un nuevo vídeo esta vez de battlecats el día de hoy les enseñaré a pasarse el litvear awakens esto es el nivel pertenece aquí a como enemigos a reindeer que es el venado el rinoceronte rojo ese el búho y el lujo flotando como se diga ok esta es la receta que utilice primero planeta ni siquiera utilice a retro riding mina esta vez utilizaremos esto que son más sencillo empezaremos mostrando cuáles son los cat combos que estamos utilizando estoy utilizando bioharshard y bonnie bone que ambos son de tipo research power esto permite que la recarga en este caso que cuando saco un gato demora un poco en recargar para que saque otro de nuevos no es así pues que con estos cat combos acelera esa producción y hace que el gato salga aún más rápido aunque cargo más rápido luego estoy llevando esto con esto para activar el cat combo de defensa es por su waterman si no tienen ese yo les digo que lleven speed o sea velocidad pueden elegir entre todos los que están acá de los cual más les recomiendo es scowcat con cats weight ya que es muy fácil de ponerlo entonces cambian el cat combo de defensa que estoy utilizando por uno de velocidad ok vale estaremos llevando gato amigo de nivel o sea a por cierto la línea de arriba que hace esto 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 y esto lo vamos a utilizar estamos llevando gato amigo a nivel 40 que lo vamos a estar espalmeando en todo momento ok sabore cat nivel 40 más 19 que lo utilizaremos junto con elemental dual scat que está a nivel 40 más 12 para contrarrestar al venado luego tenemos a bajamut cat para hacer daño ya no tiene mucho mucho explicación llevamos maximum de fighter por si acaso la verdad no está de mal no está mal llevar un tanque y no no es un macho es más que un macho un tanque ahí se me activan los chat con 2 y y y y y y y sólo lo activen lo o y ven lo activado cuando y 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 en lo que es cañón estoy llevando este que empuja pero si no lo tienen lleven el normalito el que lanza un rayo y ya y 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 Disculpenme si no comento mucho, es porque estoy algo concentrado. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí cuando salió Este segundo veneno Lo voy a lanzar a un bajamut No, no era para él Rayos No era lo que esperaba Pero me sirve No, no era lo que esperaba No, no era lo que esperaba Ok, vamos bien Vamos muy bien Ciertamente el Ridge Cat Hace mucho la diferencia No sé si lo notaron Rayos Cada vez que utilizan al bajamut cat Traten de darle o al búho O al venado Nunca al boss Ok, o sea nunca al Al lil bird cat Ok Siempre traten de darle el bajamut Contra o el búho O el venado Siempre Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Yo estoy un poco angustiado Pero vamos bien Dense cuenta que no No dejo de hacer gato amigo El bajamut lo puedes saltar en el En ese venado Apenas derrote al Al rinoceronte Ahí Yepa Toma ya Esa pequeña parte de mi Se llama felicidad No sé si se dieron cuenta Pero cuando tiré El cañón O sea disparé Con el cañón de gato El cañón de gato Se sincronizó Justo con Con el Sniper cat Y uno de ellos dos No hizo daño O eso me parece Un momento Me voy a acomodar Lo que sucede Es que es muy incómodo Jugar así En una misma posición Todo el momento Y grabar Ay arcioso Y otra vez ¿Vieron? El cat sniper Y mi disparo Se alinearon Al mismo tiempo No sé si lo lograron matar No sé si lo lograron matar Ok Ahí está Vamos bien Vamos muy bien Vamos bien Vamos muy bien Vamos de maravilla Que dispare el cat sniper Yo también disparo Perfecto No chicos ni chicas No son hacks No es que yo Adivine En qué momento Va a salir Y yo Yo controle la partida A mi favor No es eso chicos ni chicas Es simplemente Timing Yo soy un jugador Experimentado Y yo ya calculo Más o menos En qué tiempo Sale disparado Cada cosa O en qué momento Yo debo Sacar cada cosa Ay arcioso Este es un nivel Que ciertamente demora Así que hay que tener paciencia Y si se preguntaran Pero Quirón Solo estás sacando gato amigo ¿Por qué no sacas El otro gato chiquito? ¿Qué? ¿Te refieres a este? El cat Porque solo se utiliza al principio Cuando estás en muchos aprietos ¿Ok? Si deseas sacarlo Si deseas sacarlo Si no O sea No es por decir eso Eso me refiero No es por decir Ah si deseas sacarlo Si no Sino que Se saca en un momento Nomás Y luego ya no Se saca tanto Es simplemente Para evitar Que cosas malas sucedan ¿Ok? Nada más Es para sacarlo Todo el momento Saca abajo Murch Orale Entra la boca Bomba nena Como dirían los Los marauders De la raza de terror Bomba nena Un momento Me voy a acomodar Otra vez Lo siento Que me estoy acomodando Muchas veces En este video Pero Ya llevamos Como 20 minutos Aquí Y aún no me ha pasado Este nivel Comentenme ¿Me equivoqué? ¿O si dije Que ya pasó Como unos 20 minutos Aproximadamente? Porque la neta Con el grabador Este No se puede ver Cuántos minutos Han pasado A menos que Se termine de grabar Orale ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? ¿Qué? 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 ¡Gracias! Chale, disculpen, disculpen realmente si es que no comento y no digo nada. Realmente estoy enteramente concentrado en hacerme este nivel. Realmente espero que me compren nada. Apenas salga, apenas disparo una vez más ese boss, voy a tirar el bajón. ¡Órale! Bien, bien Bahamut, bien. Fue una buena sacada de Bahamut. Hició bastante daño. La neta me está beneficiando bastante el Cat Sniper. Casi en la mayor parte del video no lo he desactivado, solo lo he desactivado un par de veces. Y si no te diste cuenta en qué parte lo pausé, perdón, en qué parte detuve el Cat Sniper, puedes verlo en el video, puedes ponerle pause o puedes verlo de nuevo y más o menos te fijas en qué momentos lo desactivo. Si dieron cuenta que lo hice a retroceder de lo que estaba aquí, ahora está por acá otra vez. ¿Se dieron cuenta? Es para eso que sirve el cañón que estoy llevando. El cañón que llevo empuja más que nada. Pero bueno, repito, si es que ustedes no tienen eso, pueden llevar el que lanza un rayito y listo, no hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. También sirve. Baja muten toda la boca. ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¿Me sirve? Ok, ¿me sirve? Por lo menos me deshice de él. Del venado. Repito, no sé si ya lo dije Para los que vean Hora de Aventura A ver, quién sabe en qué capítulo O cómo se llama el capítulo En el que un venado Secuestra a la gente Del dulce reino Y les esconde debajo De un De un este De un desagüe Y Jack cree que todos los días es su cumpleaños Y quien tiene las piernas rotas A ver, quién se sabe el nombre del capítulo Pónganme en los comentarios ¿Quién es el valiente? ¿Quién es el macho? Órale, ya sé El que ponga la respuesta correcta Le voy a poner un corazón En su comentario Y le voy a escribir El macho Órale Ignoren ese letrero Simplemente es un hombrecito Que sale Luego que pasan Como churroscientos Churroscientos minutos Y sale ese hombrecito Que diga Que te rindas Que estás muy lento Y que prueba Para la siguiente vez Ignorenlo Órale Órale por dos Órale por tres Bomba nena ¿Vieron? Saquen todo Saquen todo Sáquense el polo Saquen los cajones Saquen la sábana Todo, 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 todo Todito Hasta el celular Se aloca Órale Vamos a repasar Estos son los enemigos La condición Es que solo puede haber Especial y rare De gatos Este es el cat combo Que utilicé Este es el cat combo Miren Research power Biohardsard Y bunny bone Se basa en Zombie cat Mister Y necromancer cat Luego el otro Cat combo Que estoy utilizando Es este de defensa Es por SWATMAN Si ustedes no tienen eso Utilicen este Que es raw height Ok Este que es del Cow cat Y el cat SWAT Es muy fácil ¿Sí? Eso les dará velocidad Pero en mi caso Yo estoy usando La defensa Para que mis gatos Tengan defensa Ok Estamos llevando Esto por si acaso ¿Ok? Siempre es bueno Llevar esto por si acaso Van a ver que Un punto de la partida Lo van a necesitar Luego ya Casi no lo se va a sacar Pero al principio Casi sí Más o menos Porque Hay una parte En el principio Que se hace muy complicado Esto lo vamos a estar Sacando todo el momento Todo el momento Vamos a estar intercalando Entre Elemental Duelist Y Cyborg Cat Pero nunca los saquen Los dos al mismo tiempo Traten de mantener Un Cyborg Cat Esperen un poco Pero no mucho Y saquen un Elemental Duelist Luego esperen Pero no mucho Siempre hay que dejar Un pequeño espacio Pero no muy grande Ni tan pequeño Cosa de que Si el Venano ataca No se No mate al mismo tiempo Al Elemental Duelist Al Cyborg Cat Tiene que ser De forma en que O se cargue Solo a este O solo a este Más o menos Calculen esa distancia Luego del Awakend Bahamut Traten de utilizarlo Solo para Solo y tan solo Para tratar de cargarse A los A los A las cosas molestas Como son el Búho Y el Venado Ok Ya Esa es la estrategia Nos ponemos Un Cat Sniper Y un Rich Cat El Rich Cat Será muy muy obligatorio Que lo utilizan Ya que Eh Al principio Del 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 video Como se darán cuenta Eh Ganábamos mucho Mucho dinero Pero si no hubiéramos tenido El Rich Cat No hubiera podido decir así Y ese dinero Eh Se invierte Se invierte bastante Si O sea Si es que no Si es que no se ganase Todo ese dinero Por ejemplo En ese caso Ganamos como 10 mil Y no se invertía Los 10 mil Como 7 mil Más o menos Eh Perdíamos Si o si Ya me percaté de eso Como creo que se vio Al principio del video En caso de que no tengas El Rich Cat Porque Vas a estar comprando Poco a poco Y Va a ser en vano Y te van a faltar dinero Y así Mejor pongo el Rich Cat Y listo Con el Sniper Cat Ok Vamos a ver el gato Acá está Esta es nuestra recompensa Es bueno contra zombies Y tiene zombie killer Ahí tiene esto de acá Que es Strong against Que significa que es Tiene Más o menos Defensa contra zombies Y tiene más o menos De fuerza contra zombies Ese es el resumen Básicamente De lo que quiere significar Strong against Y bueno chicos Ya expliqué la estrategia Es una estrategia Que simplemente Tienen que hacer Lo que les dije Tratar de que O solo le golpeen O sea que el venado O sea que el venado solo Le golpee O al Saber Cat Y luego Que Que golpee Si es que puede Al Elemental Cat Violist O sea Si o si Les va a golpear Así que tranquilos Pero Nunca lo saquen Juntos Porque Si los derrotan Al mismo tiempo Van a perder Mucho dinero Están invirtiendo Mucho Van a desesperarse Etc Mejor Háganlo Como se los dije Se les va a servir Bastante Este consejo Y Leveleen Bastante Sus gatos Yo ya mencioné Que tengo Mis gatos A más de Nivel 40 Este es un nivel Difícil Así que Si Tienen Los gatos A nivel Menores De 40 O menores De 40 No te frustres Si no te sale La primera Trata De intentarlo Trata de subir A tu gato De nivel Si A mayor De nivel 30 O mayor Perdón Mayor de nivel 40 Ni siquiera Puede estar En 40 Tiene que estar A más De nivel 40 Ok Excepto los gatos Que no se pueden Subir más Como el Awakened Bahamut Los demás Si se pueden Subir De nivel Así que No hay problema Y bueno Esto ha sido Todo por el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No olviden De dejar un buen Pedazo de like Suscríbanse Si no están suscritos Activen la campanita Para que si Youtube Les notifique Cada vez que yo Un nuevo video Porque si no Activen la campanita Youtube Nunca les avisará Cada vez que yo Un nuevo video O un nuevo directo Sin nada más Que decir Soy Kiron San Y nos vemos Hasta la próxima Sayonara Hasta la próxima Gracias.